Es realmente una feria que va a marcar pauta, que va a marcar historia, porque se van a realizar más de 300 presentaciones de libros, de los cuales más de 60 son de nuestra editorial, del Fomento Editorial Guad. Es bonito que nos traigan este tipo de actividades, porque en realidad a muchos es como que nos gusta y no solo estudiantes, o sea, cualquier persona puede venir y lo va a disfrutar. Pues está interesante porque hay muchas cosas que normalmente no te encontrarías y que aquí puedes ver. De hecho es bastante agradable saber que pues tenemos como que un espacio para seguir explorando bastantes géneros literarios, hay de todo honestamente. Me parece bien para más que nada fomentar la cultura y como fomentar que haya, a quien me dijo una cultura de lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!